Estaminado todo el cuerpo Ya me mataste del comienzo Sintiéndome como un muerto Mi alma ya no está aquí dentro Estás pintando todo el lienzo Con colores que no puedo entender El lapso de espacio-tiempo Yo contigo lo puedo perder Con eso volvemos ya Otra realidad Lejos de acá Donde podamos divagar Estaminado todo el cuerpo Ya me mataste del comienzo Sintiéndome como un muerto Mi alma ya no está aquí dentro Estoy sintiendo que todo sale bien Por eso es que estoy triste otra vez Estoy sintiendo que no logro sentir Por eso siempre termino en la EF Por eso Tranqui pasará Las olas como vienen se van Tranqui pasará Lo quemado renacerá No es muy bien Desde el sistema Internacional No es un cuerpo Lo que saca Mon amiguel Estaba ¡Suscríbete al canal!